¡Suscríbete al canal! Estamos en el certamen Joven Emprendedor Forestal 2016 y somos finalistas. Nuestro proyecto trata sobre la extracción de aceites esenciales de la especie Cotea Kitsos con ayuda de las mujeres rurales de Caquetá, más exactamente en Belén de los Andaquíes. Belén de los Andaquíes está ubicado en el departamento del Caquetá, al suroccidente de Colombia. Caquetá es reconocida como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Su ubicación en el pie de monte de la cordillera oriental y su cercanía con la espesa selva que permiten mostrar un paisaje maravilloso. En el cual declaramos el árbol de Cotea Kitsos como árbol insignia de este municipio. Este árbol José Celestino Mutis lo llamó Canela de los Andaquíes por ser oriundo y haber llevado semillas de acá de Belén de los Andaquíes. De alguna manera muy contento con la universidad distrital ya que vino a socializar un proyecto de innovación y más que innovación es de aprovechamiento de esas especies forestales potenciales de la Amazonía. En este caso el canelo de los Andaquíes o Cotea Kitsos. Nos parece fundamental que desde lo nacional, desde el ámbito regional, se apoye en los procesos locales y así ayudemos a conservar de alguna manera el bosque o lo que nos queda de bosque. Considero muy importante el deseo que se tiene de rescatar el canelo de Andaquí. Un producto que es además un elemento que puede aprovecharse no solo para la región como elemento cultural sino que es la oportunidad para que muchas mujeres tengan un proceso de construcción de vida, una oportunidad económica, además de compartir saberes porque es un elemento que puede unir muchas familias a través de un saber cultural que rescata a los ancestros y una región que ha tenido opciones de vida muy difíciles. Es una oportunidad de que las mujeres y los niños y las personas de la región tengan a través de este proyecto poderse vincular y proyectar. La construcción de paz no se hace con discursos sino con oportunidades de proyecto. Y el canelo de Andaquí es una oportunidad que se tiene en la región para salir adelante, para proyectar una imagen diferente de región. Nos complace mucho poder participar con la Universidad Distrital en la implementación de cultivos sobre la especie bocotea quixón o canelo de los andaquíes, por lo que es un legado del municipio y podría representar un gran proceso sostenible para nuestra región. Para que puedan participar nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros adultos a través de este proceso. Y me parece súper importante que se desarrollen procesos comunitarios con las mujeres, que apoyen todo el desarrollo económico, que las beneficie con el canelo andaquí. Quiero decirles que estamos muy interesados en participar en las propuestas y proyectos de desarrollo regional, inclusive para nuestro municipio, para trabajar con ocotea quixón, que es el canelo de los andaquíes. Mi nombre es Alejandra Ramos, yo soy concursor del Emprendedor Forestal 2016. Hago parte del equipo Colombia y nuestro proyecto básicamente se refiere a la producción de aceites a partir de una especie nativa endémica de la región de Caquetá. Tenemos un departamento que está fuertemente golpeado por la violencia y buscamos generar un producto rentable para financiar a las mujeres. La conservación de la biodiversidad tiende a ser un tema lejano en los países en vía de desarrollo, ya que hay una relación entre la pobreza y la extracción de los recursos naturales debido a las necesidades humanas del consumo excesivo. Y de aquí conlleva a nuestra propuesta en el aprovechamiento sostenible de la especie canelo y los andaquíes o ocotea quixón. En el interés por la conservación surgen iniciativas que pueden dar forma tangible a la sostenibilidad desde la identificación e implementación de usar, restaurar y preservar en el empoderamiento de la comunidad.